Barrio Music 5 Por si acaso algo me pasa Por si acaso no vuelvo a casa O si alguien viene y me mata Viviré a través de mi música Por si acaso algo me pasa Por si acaso no vuelvo a casa O si alguien viene y me mata Viviré a través de mi música Es mi deber y tengo que obtener Todas esas cosas que tú no puedes ver Un anormal con daño cerebral Loco callejero más duro que el metal No hay desafío, saluden a suquillo Escupiendo rap, esto es algo de lo mío Todo un jefe vestido sin corbata Buscando plata y sin meter la pata Tengo matones para todos estos ratones Sos una mierda, por eso es que te opones Esto es arte como la Mona Lisa Ven pa' acá para darte una paliza Mi desarrollo saliendo de este hoyo Para mi gente gracias por el apoyo Pásame un blunt y una flor de caña Para curarme y quitarme esta migraña ¿Qué vas a hacer? El tiempo se te acaba Andate muerto de hambre y estás chorreando baba Bill Smith, soy una leyenda Me defiendo, que nadie me defienda Dios ayuda al hombre que madruga Hay que luchar y no buscar la fuga Y no tome mi generosidad Como si fuera mi debilidad Por si acaso algo me pasa Por si acaso no vuelvo a casa O si alguien viene y me mata Viviré a través de mi música Por si acaso algo me pasa Por si acaso no vuelvo a casa O si alguien viene y me mata Viviré a través de mi música No, 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 no